Para empezar el día Buenos días, viernes 3 de noviembre, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias TBC. Petróleos Mexicanos aportará toda la información que requieran las autoridades para clarificar cualquier ilícito sobre diversos contratos celebrados con la empresa brasileña Odebrecht. El pronunciamiento vino luego de que la Auditoría Superior de la Federación publicó que los pagos adjudicados por Pemex a Odebrecht superan los 707 millones de pesos. De acuerdo con el reporte nacional de amenaza de droga 2017 de la DEA, los cárteles mexicanos seguirán con el dominio de la importación y distribución de marihuana, cocaína, metanfetaminas y heroína en el mercado estadounidense. Por esta razón, la agencia tiene en la mira a los cárteles de Sinaloa, del Golfo de Juárez, de los Beltrán Leyva, Jalisco Nueva Generación y Los Zetas. En la averiguación contra los líderes del Partido del Trabajo por el presunto desvío de 100 millones de pesos de los Cendis, la PGR encontró también incumplimiento en el pago de garantías laborales de 700 empleados. Ante esto, Alberto Anaya, líder nacional del PT, acordó con Manuel González, secretario general de Nuevo León, para que el gobierno de ese estado administre y regularice la situación laboral de los trabajadores en los 13 Cendis. Mientras Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, aseguró ante senadores que México cuenta con uno de los cinco sistemas de educación pública más grandes del mundo, en Guerrero varias escuelas han tenido que cerrar, debido al incremento en los índices de violencia e inseguridad que se viven en la entidad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó a Jerome Powell como futuro presidente de la Reserva Federal de Ideología Republicana y abogado de formación. Asumirá el cargo en febrero de 2018, cuando vence el mandato de Janet Yellen. El senador deberá ratificar su nombramiento. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TBC.